El baile del dinero El baile del dinero Foto pa' mi cuarto, la olla no la quiero El baile del dinero Foto pa' mi cuarto, la olla no la quiero Tengo los bolsillos hintea'o, parece que tengo un cojín Tú no me estás viendo en la manilla de dos mil Deja tu cotorra que tú no te has buscado Pidiendo fiao ¿Qué es lo que? Tú me he sacatado Tengo los bolsillos preñao ¿Qué es lo que? Tú me he sacatado Tengo los bolsillos preñao ¿Qué es lo que? Tú me he sacatado Tengo los bolsillos preñao El baile del dinero El baile del dinero Foto pa' mi cuarto, la olla no la quiero El baile del dinero El baile del dinero Foto pa' mi cuarto, la olla no la quiero Escúsame, si tú no tienes cuarto Si tú marido no tienes cuarto y es un ratón Tienes que echarle baigón Marido no tiene cuarto y es un ratón Tienes que echarle baigón Marido no tiene cuarto y es un ratón Tienes que echarle baigón Marido no tiene cuarto y es un ratón Tienes que echarle baigón ¿Qué es lo que? Estoy desacatado, tengo los bolsillos preñado ¿Qué es lo que? Estoy desacatado, tengo los bolsillos preñado ¿Qué es lo que? Estoy desacatado, tengo los bolsillos preñado El baile del dinero, el baile del dinero, el baile del dinero Voto pa' mi cuarto, la olla no la quiero El baile del dinero, el baile del dinero, el baile del dinero Voto pa' mi cuarto, la olla no la quiero A mi todo me queda bien, el jefe, el movimiento La pongo fina, DJ plano Y hago lo que me dé mi gana, de jefe a jefe ¿Qué es lo que? El bull y el mandito Tienden promoción, el otro bando El imperio musical, Jonathan Way, Jbeatman, DJ Factory Lobo, el neftor, el imperio musical Doce discípulos, el coro de los dos, el otro bando Pa, 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 ca, mi, DJ plano